Quinta ola de contagios nos aleja de la vuelta a la deseada normalidad. Los expertos dicen que todavía tendremos que esperar dos años más. Mascarillas, gel hidroalcohólico y saludos sin contacto. Pero ¿hasta cuándo estaremos con estas y otras medidas? El virus va a estar entre nosotros durante mucho tiempo. Probablemente se quede y con menor impacto. En plena quinta ola, los expertos fijan 2023 como fecha en la que volveremos a una vida más normal. Hombre, uno está un poquito bartollado. Sí es duro, pero hay que aguantarlo. Todo dependerá de la evolución de las variantes y de la vacunación. Lo más importante es llegar a ese 80% de la vacunación. Es lo que nos va a permitir vivir. El aumento de la incidencia coincide con la relajación de las medidas. Las fábricas de mascarillas ya lo han notado. Ha pido una baja de consumo motivador por dos razones. El periodo vacacional y la eliminación de la voluntad de autoridad de llevar mascarillas en exterior. Otras empresas incluso ya se están adaptando a este futuro, en el que el cero contacto va a estar muy presente. En este supermercado inteligente nosotros tenemos el control. Somos quienes abrimos la tienda y quienes elegimos y pagamos el producto. En caso de problema, a través de esta pantalla y de forma remota, una persona nos ayudará. Hemos buscado adaptarnos lo máximo posible a todas las circunstancias. La falta de contacto humano también lo que nos permite es que sea una tienda mucho más segura del COVID. Mientras tanto, los rastreos, cuarentenas y demás restricciones seguirán en nuestras vidas.